¿Qué es el partido de Liguilla? ¿Qué es el partido de Liguilla? ¿Qué es el partido de Liguilla? Es ventaja, pero bueno, así están las reglas y nosotros tenemos que ir a buscar con todo el resultado. No, no, porque son partidos de alta tensión, son partidos de mucha tensión, entonces fue un contragolpe y de repente son cosas del fútbol, nosotros estuvimos concentrados para meterla y bueno, así es, pero hay que pensar en lo que viene. ¿Qué es el partido de Liguilla?